El señor Diputado por la Provincia de Santa Fe, Albor Cantar. Gracias, señor Presidente. Trataré en estos breves minutos de fundar algunas de las razones que motivan mi decisión de acompañar el proyecto en discusión. En primer lugar, debo señalar, como se ha dicho acá, que a mi entender no se trata de una discusión entre quienes están a favor del aborto y quienes no, y mucho menos de quienes están a favor o en contra de la vida. El tema central de la discusión es si sancionamos con prisión a aquella mujer que decide interrumpir un embarazo no deseado o si por el contrario despenalizamos tal práctica durante las primeras 14 semanas de gestación, tal como lo plantea el proyecto en debate. Si nuestra decisión es despenalizar, va de suyo e inescindiblemente a esa decisión que es el Estado quien debe garantizar que esta práctica se haga en el ambiente de salubridad adecuado, que garantice la salud psicofísica de esa mujer, y esto es así pura y simplemente porque es una cuestión de salud pública. Bastaría para fundamentar mi voto las estadísticas de morbilidad y mortalidad por prácticas clandestinas que conocemos a través del Ministerio de Salud de la Nación en nuestros hospitales públicos, o por contraposición a ello, la casi nula mortalidad en aquellos países que han adoptado leyes similares a las que hoy estamos tratando. Además, creo necesario distinguir los conceptos de vida del de persona, porque si bien el embrión o el feto en su etapa inicial tienen vida, esto dista mucho de poder ser considerado persona, y de ahí surge también el porqué despenalizar durante las primeras 14 semanas, como lo tienen regulado las mayorías de legislaciones nacionales que regulan esta temática. Porque si además consideramos al embrión como persona, ¿cómo justificaríamos que este Congreso, por una amplísima mayoría, sancionó la ley de fecundación asistida, que regula un uso masivo de embriones, congelándolos y desechándolos también masivamente? Principalmente entiendo que estamos ante dos alternativas. O mantener como hasta la fecha la obligación de una conducta determinada bajo la amenaza de una sanción penal, o darle la opción a las mujeres de decidir ellas, en el uso de su autonomía, el camino a seguir. Y obviamente, entre una conducta determinada por ley y otra que admite la opción, me inclino por esta última. Es más, obligar a una mujer en un embarazo no deseado a continuar con el mismo, no es más que usarla como un mero medio por ideologías o creencias religiosas. Y me pregunto, señor Presidente, le pregunto a todos los diputados y diputadas, si hay acá un ejemplo más claro de cosificación de una mujer que utilizarla como un mero medio. Quiero referirme también, brevemente, a la constitucionalidad de la ley en tratamiento. Se ha dicho que viola el derecho a no dañar, consagrado en el artículo 19 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, sabemos que más de una oportunidad entran en colisión derechos, como en este caso el del embrión o el feto y el de la mujer. O si no, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el derecho de huelga? Un derecho que en nuestro país, para ser ejercido, ni siquiera necesita reglamentación y que indudablemente al ser ejercido causa daños a terceros. Se ha hablado del Pacto de San José de Costa Rica, cuando en su artículo 4 señala la protección del niño por nacer, cuando dice, en general, desde la concepción. Pero ha sido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 2012, en Artavia Murillo contra Costa Rica, que habla de este derecho como desarrollo progresivo de la vida, siendo gradual e incremental. Y también podemos citar la recomendación hecha a la Argentina en el año 2016, por el Comité del Derecho del Niño, para que se avance en la despenalización. O la declaración del Comité de Derechos Humanos de la ONU, acerca de la despenalización del aborto. O el Comité contra la Tortura de la ONU, que considera tratos crueles al embarazo forzado. O la acertación, en el mismo sentido, de nuestro país en el 2016, por parte de la Convención sobre la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra la Mujer. O lo que ha dicho nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso FAL. En el Señor Presidente, por lo expuesto, entre otras razones, por mis propias convicciones y por la tradición laica de la Unión Cívica Radical, anticipo mi voto favorable al proyecto en tratamiento. Finalmente, y para terminar, como reformista que soy, no puedo dejar de recordar que el día de mañana, 15 de junio, se cumplen 100 años de la reforma universitaria. Un hito en la educación de nuestro país, de gran parte de Latinoamérica y del mundo. Primero, aquellos jóvenes vinieron para cambiar para siempre a nuestras instituciones universitarias. Instituciones universitarias en las que en el manifiesto liminar calificaban como el reducto secular de los mediocres. Deseo, como millones de argentinos y argentinas, que al finalizar dentro de unas pocas horas este debate, podamos decir, como aquellos jóvenes reformistas del 18, que desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Gracias.